Soldados norteamericanos irrumpieron el pasado 11 de mayo por error en una fábrica de aceite de girasol en Bulgaria. Un desafortunado incidente que tuvo lugar durante las maniobras de la OTAN llevadas a cabo en un ejercicio en Estonia, Bulgaria y Rumanía y que supuso un mal trago para los empleados que se vieron encañonados y tratados como delincuentes. Estábamos en la parte de atrás, trabajando, y me dijeron que habían entrado soldados. Los vi con ametralladoras, apuntándonos. Estábamos muy asustados, empecé a correr, estaba muy nervioso. No sabía lo que estaba haciendo ni lo que decía. Me siento ofendido, humillado por algo así. Es como si fuéramos bandidos, delincuentes, aunque estemos realizando actividades normales. Parte de la operación consistía en llegar a un aeródromo y asegurar sus inmediaciones. La granja se encuentra en las cercanías del recinto y, según el ejército norteamericano, la división de paracaidistas pensó que formaba parte del campo de entrenamiento. Aunque el ejército de Estados Unidos ha asegurado que no se realizó un solo disparo, el presidente de Bulgaria, Rubén Radev, ha tachado de inaceptable el hecho de que la vida de sus ciudadanos se ponga en peligro por operaciones militares.